La Administración de Justicia está inmersa en un profundo cambio para adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico de una sociedad avanzada. Los países más desarrollados se miden entre otros parámetros por su capacidad para garantizar a los ciudadanos una justicia de calidad. Por eso nuestra misión es proporcionar una Administración de Justicia que garantice los derechos de los ciudadanos. Una justicia más accesible y cercana, más eficaz y profesionalizada, más rápida, segura, tecnológicamente avanzada y vanguardista. En definitiva, una justicia por ti y para ti. Uno de los elementos fundamentales de este cambio es la nueva organización, que tiene su elemento central en la Oficina Judicial, que ha sido concebida para agilizar la resolución de los trámites y procesos y, en general, para mejorar la eficacia y eficiencia de las actuaciones judiciales. La Oficina Judicial es el motor de este cambio. La nueva distribución de competencias entre el juez y magistrado y los secretarios judiciales y la atribución de nuevas competencias procesales a estos últimos constituye la base para definir la estructura de las oficinas judiciales, integradas por las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales. La unidad procesal de apoyo directo se crea para apoyar a cada juzgado, sala o sección de tribunal. La función principal de estas unidades es asistir a los jueces y magistrados en el desempeño de su función jurisdiccional. Los servicios comunes procesales son unidades que prestan servicio de apoyo y gestión a todos o alguno de los órganos judiciales en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales y son claves en el cambio al centralizar y homogenizar todas las cuestiones de trámite que hasta ahora se realizaban de forma diferente en cada juzgado. Este nuevo modelo solo es posible con la colaboración de todos los actores del cambio. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios y profesionales de la justicia se han adaptado al nuevo modelo reorganizando su trabajo y optimizando los recursos humanos y materiales. El ciudadano es el auténtico protagonista de este cambio. La justicia se renueva para que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento y un mejor acceso al sistema de justicia y para que realizar sus trámites y procesos sea más rápido y sencillo. Este proceso de modernización es imparable y tiene un objetivo fundamental, ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad. La aplicación de las nuevas tecnologías es fundamental para el cambio. Informatizamos los procesos judiciales, permitiendo el trabajo en red y el acceso a registros comunes. Para ello se han incorporado nuevas aplicaciones en las oficinas judiciales. Los sistemas informáticos procesales constituyen un pilar fundamental y suponen un primer paso hacia el futuro expediente electrónico. Eliminar el papel supone, además de una administración más comprometida con el medio ambiente, incrementar la rapidez y agilidad de los múltiples trámites procesales. El trabajo en red permite compartir información, incrementar la rapidez y agilidad en los múltiples trámites procesales y favorece la conexión y coordinación entre las distintas administraciones y el ciudadano. El reto central del nuevo modelo es ofrecer un servicio público de calidad, una justicia que promueva y proteja los derechos de los ciudadanos y a la vez les facilite el acceso a la misma. Uno de los propósitos del nuevo modelo es garantizar la homogeneidad y uniformidad de actuaciones en las oficinas judiciales. Para ello se han fijado normas de actuación y pautas de procedimiento comunes, así como cartas de servicios que establecen los compromisos que se adquieren frente al ciudadano. Este nuevo modelo se hace realidad a partir de ahora. Ya se pueden apreciar los cambios en los nuevos espacios judiciales. El resto de esta revolución se podrá apreciar de manera progresiva en las diferentes ciudades. Esta es la justicia que queremos. Más accesible y cercana, ágil, eficaz, transparente, profesional y segura. Una justicia de calidad al servicio de los ciudadanos. Oficina Judicial. Justo por ti. Justo para ti.